¡Está en la orden el árbitro! Obvio, Arserali ya se está jugando en Parque de los Patricios. Sin Lautaro Guzmán. Cócaro, y además de ganar, queda en el top 4. Cócaro. La filtró para el chileno Echeverría. Cubre Buzia. Ya queda algo si ya está más afuera. Está más afuera, la pelota. ¡Es que es la más antigol! ¡Gol! 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 ¡Turacán! Todos los festejos son con Masanti y también las felicitaciones a este hombre. Ah, no, estaba arriba de la línea. Hay una parte que está arriba de la línea. Para mí la mete. Para mí está más afuera y la mete. Sí, a ver, a ver. Ahí está, acá. Es cuando se frena. La mete. ¡Qué finita! Ahora Buzia, ¿no? ¡Qué finita! ¡Qué mal puso el cuerpo! ¡Bueno! Claro, muchos también van a ver. La moneta, la moneta, la moneta, la moneta, la moneta, la moneta, la moneta. Tengo razón, le dice, tengo razón. Pero bueno, pues, tampoco pretender que no se equivoquen del club cuando la pelota está afuera. Saque de manos. ¿Qué va a hacer este hombre? Llamado Sporne. La devolución para Cavallaro. A las manos de Chávez. Bueno, primera aproximación. Ahí lateral para el globo. Cuando el señor Matráncelo, de muy floja labor, apunta hacia el cielo mientras que Rizzo. Para dar la orden el árbitro del encuentro. Bueno, señoras y señores, ya se está jugando el... ¡Vamos, Matráncelo, por favor! Se adelantaba. Pein y Peele. Ahora sí, ya están jugando el segundo tiempo. Huracán 1, Arsenal 0. Masanti el autor del gol. Recupera el globo. Intentaba Masanti, la pierde Masanti. Toca al medio para Sporne. Ganó la cuerda y va. Se viene Arsenal. Sigue Sporne. La meta al medio y un desvío. Le queda el empate al Arce. ¡Tapó Chávez! ¡Tapó Chávez! ¡Puede ser el empate de Arsenal! Piberos. Tremendo lo del arquero. La acorralaba Ibáñez. La regalaron. ¡Cócaro! Saca el arco. Sí me apura este remate de Cócaro. Después del gol concedido en el primer tiempo. El centro va a ser área. No toma nausea, igual que me llama el Cócaro. ¿Qué solo quedó? Me quedan... Pelota que va entre líneas. Va a ganar Brochero, ¿eh? ¡Qué buen quite de Pereira! Igual recupera Arsenal. Le queda el empate a Cavalaro. Le quedó atrás. Tocaron ahora para rematar al arco. ¡Chávez! ¡Chávez ante el remate de Cavalaro! Se quedó con la pelota, señores. Al piso iba Echeverría. Puseto. Patada de Breitendruch. ¿Le echó? Roja. Ahora sí vamos a discutir. ¿Era para Roja directa? Es porle. La perdió. Mauro Burruchaga. Iba a la conta de Huracán. La tiene Puseto. Gran jugada individual. Hacelo, pibe. ¡Puseto! La va a sacar Pombo en la línea. No lo va a dejar a Medina. Definió mal Puseto. Casi que le pegó a la tierra. Con la camiseta número 39. Haciendo su debut en Arsenal Facundo Brest. ¿No es cierto? 19 años. Chico oriundo de Wilde. Pero claro, aparece con la camiseta 39. Y en la lista de buena fe del propio club Arsenal. Aparece con la camiseta número 34. Por eso tratábamos de dilucidar. Tiro libre para Arsenal. No quiere ser el agua fiesta, ¿no? Burruchaga. Ay, ay, ay. Saque de arco para el globo. ¿Quiere que le diga algo? 51. ¿Cuándo el árbitro apunta hacia el cielo? Señoras y señores. Huracanes de primera. Saquen el desahogo. Ganó el globo.